Y a esa que se le perdió en el piso Hola, mi nombre es Natasha Velez y soy 23 años ¿Te preparaste de alguna manera para llegar aquí? ¿Cómo? ¿Te preparaste? Sácate el chique de la boca No Just give me the light, pásame el ron Que peligro se acumó Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like La Policía Nacional informó que le di en otra vez para la Berrocal La institución del orden reactiva la persecución contra la Berrocal Por darle muerte a una menor en Moca La buscan como aguja En gran parte de la República Dominicana Se ha reactivado con fuerza la persecución contra la prófuga Aini Roelita Mercedes Mitchell Ales La Berrocal Quien se encuentra prófuga desde el 5 de agosto De este año Luego de matar a balazos A la menor de 17 años de edad Natalie Michelle Fermín Javier Hecho ocurrido en el sector José Horacio Rodríguez De la ciudad de Moca, República Dominicana La peligrosa mujer de 29 años de edad Es perseguida mediante la orden de arresto Número 598-01-2021 Se ha informado en las últimas horas Que los cuerpos investigativos Investigativos No hemos comido el paguete todavía Para estar metiendo eso donde no van Y equipos especiales de la Policía Nacional Buscan con el propósito de dar con su localización Para que responda en los tribunales por el crimen cometido Y este crimen ustedes recuerdan que fue por vainas pasionales O sea yo no voy a entrar mucho en detalle Ahí solamente le voy a decir que hubo juego de tijera Y tortilleo involucrado Así que las autoridades han informado Que de acuerdo a las informaciones que maneja La mujer anda armada Carga un arma de fuego Y es desafiante Veanle el talaje a esa mujer Loca Ya tiene por lo menos una muerte Arriba, apunta Anda a armar Y no le importa un carajo Lo que le pase Así que si ustedes la ven por ahí Comuníquense con la Policía Nacional Pero no le tengan confianza Que es bastante peligrosa La viuda negra esta Hasta la próxima Para los que se quieran aportar Subo Oronita aquí Para ayudar a seguir creciendo El canal de bien adentro Esto no es obligado Si usted puede Vean como es Primero váyanse a Google Pongan Patreon Cuando le salga la vainita Esa es Patreon Dejenle ahí A la vainita azul Eso dice Patreon Después busquen ahí En esa vaina Y le ponen bien adentro Después que le ponen bien adentro Que usted ve que le sale La vaina mía De bien adentro Le dan ahí a eso Cuando usted vea ahí Que están en el mapa Bien adentro Youtube Vienen y le dan ahí A ese botoncito rojo Y ya de ahí para allá Está muy fácil Quiero que mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes parte De la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo Donde se habla la verdad Y ya 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 A perder la vida por ti